Dale el mona desde atrás, el pelotazo, pero es un día penoso realmente. Ahora sí, 38 clavados. A ver, Dacosta, hagamos una prueba ya que estás en la emisora. Yo te digo, 38 minutos, ¿qué indica el placar? Bueno, Dacosta se ve que está en el baño, parado en los pedales. ¿No sabe quién me imagina esa situación? Escuchando por el circuito interno en el baño y apurando el papel higiénico. Apretando el esfínter como loco, a ver si llegaba porque se lo... ¿Eh? Cortó ahí. Pero no se ordenó en el cabal. ¿Qué está ahí, sino que cortó el churro? El churro lo tuvo que trollar como pintorita para ver... Y fue a dos puntas el estartar. Debe estar haciéndose ilustrar la perilla ahí. 10 metros y... No hay nadie, ¿sabés la que me hago acá de esto? Pero no entiendo, usted dice que las perillas en la radio que hay con un piloto. Debe estar operando jiu-jitsu, te digo. Dacosta debe estar empiezado con un par de travestis, una persona de raza negra, gente vestida de mujer, cualquier cosa. Uruguay fue el último equipo en lograr su pase al Mundial 2014. El entrenador de la selección uruguaya de fútbol, Oscar Tavares, se manifestó satisfecho por la clasificación de la Celeste tras el partido del miércoles contra Jordania en el Estadio Centenario de Montevideo. Una victoria de visitantes de 5 a 0 frente a Jordania, los uruguayos estaban listos este miércoles para festejar en casa. Lejos de la fiesta de goles y buen juego que esperaba su afición, el cierre de la refresca culminó sin emoción para Uruguay. 0 a 0 les dio el último boleto que quedaba para el Mundial Brasil 2014. El capitán, Diego Lugano, manifestó la alegría grupal y también la propia a lograr nuevamente el pasaje a un Mundial. La ansiedad te consume y querés que termine de por todas y sentirte en Brasil. Sabés que estás con una ventaja casi indescontable, pero también tenés que hacer un partido correcto defensivamente, no enloquecerte. Bueno, ellos obviamente no son tontos, se paran defensivamente, meten patas, ya lo habían demostrado en Jordania. Hoy unión a buscar eso un empate, si hubiésemos hecho un gol, seguramente se abría el arco, pero... No, a mí no es que no me cierra, a mí no me abre. Fue un partido que ellos esperaban atrás, fue un partido muy difícil, pero bueno, lo pasado ya no se puede volver atrás a mirar nada. Hay que mirar adelante y adelante tenemos Brasil, así que... Nosotros queríamos otro resultado. No se logró, no porque no nos interesara, sino que no pudimos. ¿Cómo estuvo ese trabajo ayer? ¿Se aburrió un poco o la pasó bien? Bueno, en realidad un partido aburridísimo. Sí, sí, la verdad, a ver... Y evidentemente la goleada sirvió para ver el rival, preparar el partido de otra manera, haciendo mucho énfasis en lo defensivo. Y bueno, consiguió su objetivo. Fue raro, ¿no? Un partido raro. Sí. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo era que 5 a 0 les ganábamos allá, en su casa, y ahora terminamos sin poder hacer uno en el estadio? Sí. Otra jugada para Uruguay que pudo ser, pero que no pudo terminar en gol. Cavani pivotea bien, llega Nubani, Godín, y luego prácticamente que se choca con la pelota al número 3, y da en el palo. Peina, Cavani al segundo. ¡Palo! La sacó un jugador de Uruguay. ¿Sacó lo que la sacó? ¿Quién la sacó? Godín, eh. Godín la sacó. La sacó Godín con el reflejo, el instinto, el defensa. Pudo más que él, y la sacó. Salvó Godín a Jordania. Especial. Heroico lo de Godín. ¿Sacaste el grito de bola, Lugano? Bueno, sí. Él me había quitado uno, tenía la espina contra Bolivia en el estadio, por eso se lo cadaqué hoy. Y después lo que siempre se comenta, ¿no? Las características del público. Es otro público. Tiene nada que ver con el público que es futbolero, digamos. Lo dije bien, futbolero. Ese público que va a ver a Peñarola Nacional, a Rampla, a Guanderer, en fin. ¿Qué? A Guanderer, en fin. No, tiene nada que ver. Familias, mujeres, niños. La ola, la ola. Arrancó la ola. Bueno, ojalá que yo haya sido. Bueno, lloró un petardo. Se mató Villa, ¿eh? Se ajustició a sí mismo. Se pegó el tiro al final con la ola esta, lamentable. Pero ella es nuestro. Sí, sí, yo le digo. La gesta, su acción. No, no, en su alma. La alma de él nos pertenece. Es tan nuestro como la plata de UPM y como el cumbianche aterraja que fue a cantar ahí al final del partido porque los jugadores de pie. Se le deten hasta la muerte. Cuidó que hay algunos silbidos, ¿no? La gente sabe que el crochet clasificaba. O sea, si hay gente que quiere escapar a usted de que arranque la tuerca, que eso va a ser el acabo. La tuerca, si esto te dejó las bolas grandes, la tuerca te la termina de atornillar y adiós que te cubre la ola. De acá, directo a clínicas, acá enfrente. Si te llevan a arrastrar. Y, contentos, ¿no? ¿Cómo es eso? Si estás contentada, te hubiera sido mucho más explosiva tu presentación. ¿Fuiste al estadio anoche? Fui al estadio, me aburrí. ¿Gritaste el gol? Y por suerte estaba el de Guilla. ¿Gritaste el de Guilla? Y con un estadio con 60.000 espectadores que esperaron un gol de Uruguay pero que lamentablemente no vino. ¿Cómo lo ves de Guilla? Eso fue lo mejor. La verdad, fue sensacional. Y uno de los momentos más emotivos de ayer fue el homenaje al Cides Edgardo Guilla. Bajo la consigna, el gol que nunca se gritó. El único sobreviviente y autor del gol en el Maracaná del Mundial que ganó Uruguay en 1950. Vio su tanto en el tablero electrónico, en la pantalla gigante. Y lo gritó todo el estadio centenar. Muy bueno, muy emotivo ese homenaje a Guilla que lo logró mover un poco al histórico jugador de 1950. No, bueno, él no. Pero es cierto que había intención de que llore porque él dijo que le agrimió un poco. Y a lo real, el guerrillo le dice, ¡Lagrimear! ¡Lagrimear! ¡Lagrimear un poco! Y ahora entró una camionetita, la misma que llevó a Guilla. Creo que ya han enterrado a Guilla. Y vienen con la camioneta a buscar al Jordano. No digas a disparate. Sí, porque no se quería bajar. Le vino como un ataque de nervios. Decir, no, viene el camión, viene el camión. ¡No, no, no! ¡Qué fantástico! ¡Corner! Bueno, tiro el olímpico esto. Dejate de joder, Forlán. Lamentable lo de Forlán, porque hay que decirlo, cuando estaba con chicas de muy dudosa moral, que no eran queridas por el entorno, por la familia, que Boniato había dicho no traiga más a esta pelandruna a casa, ahí mojaba. Ahora, todo muy bien, Iglesia, Carrasco. El que no coge, no hace goles, querido. A mí me habían dicho que era fuerte el comentario de un Enzo Arrigo, de un César L. Gallardo, pero yo escucho un cassette de esa gente y es como escuchar a Blanca Rodríguez presentando a Meteorología. Usted es un asesino del comentario, debo decirlo. Cali, me gustó el título, acá leílo. Soli, mire cómo sale Uruguay jugando para que no termine. Terminó, terminó el partido. Uruguay está en el Mundial. Ha terminado el partido. Uruguay está en Brasil. ¿De qué manera? A la uruguaya. De manera gris, oscura, triste, de oficinista, burocrática. Con un 0 a 0, una pelota aguantada. Y la gente celebra la propia tristeza de ser uruguaya. Así, entrando por la ventana, a último momento, en forma indecorosa. Nos vamos a Brasil. Gracias, Uruguay. Me retiro porque no quiero comentar una mierda más y me voy a comer las prisas al Ponte B. Que vayanse a la puta que los parió. Muchas gracias. Uruguay no va. Uruguay en Brasil. Gracias. Hay que mirar adelante. Y adelante tenemos Brasil, así que... Lo importante es estar en el Mundial. Uruguay es mundialista. Y allá vamos.